Cuando llegare, cuando llegare, cuando llegare, cuando llegare, vamos Me dice en el desaparecido, cuando llegare, and deserving, volando voy P sparks rumbo el camino, cuando me buscan, no64, cuando encuentren, yo no soy Me dice en frente, porque ya vengo y voy, y volviendo hacia allá Me dice en el desaparecido, cuando es donde nunca sea Me dicen el desaparecí, que esa no es la verdad Y hoy ahora en el cuerpo un dolor, tú no me dejas respirar Y ahora en el alma una condena, que si me dejas caminar Me dicen el desaparecí, que cuando llegue hacia ahí Volando, 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 volando Me trisa, le pisa el rumbo perdido Cuando llegaré, cuando llegaré 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 Cuando llegue, cuando llegue Cuando llegue, cuando llegue Cuando llegue, cuando llegue Cuando llegue, cuando llegue No me muerde cualquier dolor No me dé la encarretida Me muerde la mano a la cuñada Que sin defensa camina Me dicen desaparecer Cuando llegue la llancia a mi Volando, ey, volando Y quise, quise, ruso perdido Ay, perdido, llenzito